La firma CL de la provincia de Santa Fe ha presentado nuevos productos. Estuvimos en General Ramírez hablando con representantes de ventas, con el agente en el lugar de la firma CL y también con productores agropecuarios. Les agradecemos a Canal 6 de General Ramírez. Las imágenes. ¡Gracias por ver el video! Estamos poniéndole el hombro a la gente de Libre Maquinaria para ayudarlo un poquito en la venta y para ver cómo podemos seguir insertando la máquina que ya tiene una buena inserción dentro de lo que es el mercado de Entre Ríos. ¿Cuáles son las novedades? Porque existen constantes cambios, innovaciones. Los cambios son permanentes. Ahora se han hecho algún tipo de reformas, por ejemplo, con el tema del transporte. Hemos achicado el ancho de transporte para que no haya tanto problema cuando las máquinas circulan por la ruta, sobre todo arriba de los camiones. Hemos angostado los anchos porque, bueno, cada vez Vialidad pide que las máquinas sean más finitas para evitar los problemas en las rutas. Sin perder rendimiento. Sin perder rendimiento. No, no, con la máquina la misma y, bueno, se está estudiando permanentemente eso. Hemos conseguido una evolución a través de los sistemas hidráulicos de la maquinaria. Hemos conseguido una evolución y seguimos trabajando para seguir perfeccionando y llegando al punto de equilibrio que nos pide las medidas de seguridad a nivel de ruta. Y a nivel de campo se sigue perfeccionando, o sea, el tema de montar todo sobre bolilleros, que ya lo teníamos, los bujes cambiables en los lugares de los paralelogramos. Y incorporando también todo lo que es en la parte de siembra, digamos, distintas novedades, como por ejemplo pueden ser los tapadores. Hay cuestiones técnicas que no vale la pena enumerarlas, pero bueno, tapadores de fundición, o sea, una serie de reformas que se van produciendo en la máquina que se adaptan a este tipo de tierra agredosa. Y es como decimos nosotros siempre, ¿no es cierto? Si conseguimos hacer andar una máquina en Entre Ríos, viejo dicho, la hacemos andar en todo el país por el tipo de tierra que tiene. Claro, está bueno eso, se adapta a todo tipo de suelo. Se adapta a todo tipo de suelo, correcto. Jorge López, querido, muchas gracias por recibirnos otra vez, segundo año consecutivo que esta Interagro se realiza frente mismo a la ciudad de Ramírez. Sí, buenos días, bienvenido. Bueno, más que nada decirle a la gente que acá tienen una empresa que los apoya, la gente de campo, tratamos de conseguir la última generación o todo lo que se necesita. Y bueno, apoyarlos en estos eventos y a ustedes agradecerles que vengan y difundir un poco lo que nosotros hacemos. Gracias. 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 Gracias.